Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Nuevos Ascedios a la Conquista de México, el cual tuve el gusto y privilegio de editar con Pablo García Loaesa. Y nos acompañan el día de hoy, como he mencionado a Pablo, y gran parte de los colaboradores de este proyecto, Valeria Añón, Bradley Benton, José Daneri, Rodrigo Martínez Barrax. Esperemos que en unos instantes esté con nosotros Peter Viodela, a quienes no solo les agradecemos el acompañarnos en esta sesión, sino también su participación a lo largo de este proyecto en conmemoración de los 500 años de la entrada de Cortés. Recordarán que dio inicio ya por el mes de noviembre de 2019 y que el día de hoy, de alguna forma, podríamos decir que damos por cerrado con este evento, este proyecto. Muchas gracias a todos ustedes por su entusiasta participación desde un inicio. Antes de iniciar la charla sobre este volumen, quisiera agradecer a las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y de West Virginia University, que desde un inicio apoyaron con mucho entusiasmo este proyecto propuesto por Pablo y por mí. También quisiéramos agradecer al Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar y a Latinoamericana Editores, en particular a Gonzalo Cornejo Polar, por acoger en tan prestigiado ha sido nuestro volumen. En verdad, un agradecimiento enorme a Gonzalo. Sin sus inteligentes gestiones no hubiera sido posible que este libro llegara a feliz puerto. Bien, pues, sin más, le doy la palabra a Pablo para que nos hable acerca de los nuevos asesios. Gracias, Héctor. Yo quiero también aprovechar para agradecer a todos, repetir, reiterar todos los agradecimientos que acaba de hacer Héctor. Lo mismo a los colegas que a las instituciones, que a la editorial, que nos apoyaron con este proyecto, que no hubiera podido realizarse, desde luego, sin su colaboración entusiasta y positiva siempre. Me da gusto mostrar de una vez el volumen para que vean que sí existe en esta realidad virtual. Es importante todavía lo físico. Pero, por otro lado, también anunciar y compartirles que ya está de venta en librerías Gandhi y en Mercado Libre, por si lo quieren adquirir, es impresión por demanda. Luego, lo que me gustaría simplemente decir es que yo pensé esto como una reunión informal, una reunión de colegas y amigos que se reúnen para celebrar y platicar un poco de lo que han hecho en este trabajo. Y recordar que esto inició, que la trayectoria de esto inició con un congreso en la ciudad de Puebla, donde nos reunimos en la Biblioteca Palafoxiana para hablar de estos temas primero, antes de editarlos. Y fue realmente una reunión muy grata y creo que lo grato del encuentro se refleja en lo grato del proceso que fue armar este volumen. Y es el resultado de ese encuentro y de esa generosidad de Héctor, que nos hizo de anfitrión en esa ocasión, y de todos los participantes que nos encontramos aquí hoy. Luego, simplemente quería yo, para presentar un poco el volumen, decir que los trabajos son una colección diversa, en el sentido que hay trabajos de historiadores y trabajos de expertos más bien por el lado del texto, de la literatura. Y son todos interesantes en la medida en que plantean las novedades sobre el estudio de la conquista desde esos dos ángulos. Desde el ángulo de la historia, como los trabajos de Brad Benton y de Peter Vilela, o de Rodrigo Martínez, que son los historiadores, o los trabajos que son más bien con la, que trabajan con la retórica y la construcción textual del evento, que son Héctor, Valeria, Juanjo, yo mismo. Porque lo que es interesante de la conquista y la razón por la que nos sigue llamando y por la que nos seguirá llamando es porque no es un asunto acabado. Esto es algo que señaló José Rabasa, que también participó en el Congreso y en el volumen, que es un evento que no ha concluido. Digo, no solo por las conmemoraciones y no solo por los curiosos planteamientos oficiales sobre si hay que volverle a poner nombres a las calles que antes se llamaron el saldo de Alvarado y que si la noche triste ahora es la noche victoriosa. En fin, está por ese lado ese aspecto retórico. Pero el evento mismo no está todavía plenamente... El estudio del evento no está agotado en la medida en que todas las maneras en que se ha contado el evento son tan diversas y tan intencionadas de alguna u otra manera que vale la pena seguir buscando, seguir escarbando en ese terreno para poder encontrar, si no la verdad, por lo menos, cómo se ha construido la historia de la conquista y el evento de la conquista y sus consecuencias para, sobre todo en México, pero también más allá de México, porque fue un evento realmente de una importancia global. Yo mismo aquí en este libro lo que hago es cuestionar las fuentes o el carácter indígena de los textos de un historiador nuevo hispano de nombre Fernando de Alvayst y Xochitl, para decir que si bien no se puede tirar todo a la basura, desde luego, y al contrario, hay que celebrarlo porque es un trabajo literariamente excelente, pero que está fuertemente basado en la tradición medieval, en la tradición de la caballería medieval. Entonces, ese es un aspecto que a mí me parece que hace más interesante, más complejo el fenómeno del recuento de la conquista. Y por eso debemos seguirlo considerando, buscando las fuentes de los relatos, buscando las consecuencias que tuvo y que sigue teniendo. Y en eso participamos todos los que aquí nos reunimos y a quienes ahora dejo la palabra para no acaparar el micrófono. Bueno, creo que me toca... Por favor, Valeria. Bueno, primero que nada, quiero saludarlos a todos, a los colegas, compañeros con los que trabajamos en este volumen y a todos los que nos están acompañando en esta presentación, desde Buenos Aires, además, en la otra punta del continente, pero muy felices de participar de este proyecto, que además me lleva como a los momentos más lindos y los últimos momentos más gozosos, porque este congreso en Puebla, hermoso, en la Biblioteca Palafoxiana, fue en noviembre del 2019 y, bueno, poco tiempo después la pandemia se nos instaló, ¿no? Entonces, reencontrarnos en esta instancia también me permite traer al presente, digamos, esos momentos de tanta alegría y tanta felicidad que además se vuelven todavía más... se agigantan, digamos, con la instancia. Y, por otro lado, me alegra mucho poder compartir con todos ustedes incluso la visualidad de esta presentación, porque nos permite entrar en diálogo con muchas otras personas que de otra manera no habrían llegado a estos trabajos, ¿no? Yo no voy a hablar de mi contribución al libro, porque no quisiera ser autorreferencial, digamos, simplemente sí mencionar que lo que yo propongo en el libro es una nueva mirada sobre la figura de Hernán Cortés y sobre lo que denomino los silencios de Hernán Cortés, pero sí me gustaría plantear dos o tres elementos que me parece que son como organizadores del libro, ¿no? Lo lindo, además de contar con el libro, que además quedó tan bien, es tan hermoso, y poder leerlo todo junto es ver esas líneas de continuidad que está marcando Pablo, que marcó en su momento, que también marcó José en relación con todos los trabajos, ¿no? Por un lado, me parece que es un libro que pone en escena el asedio al archivo de la Constitución, ¿no? Es decir, a esos textos centrales, canónicos, pero también a otros textos que son más periféricos o que no han sido tan trabajados, y los pone en diálogo, y los pone en diálogo, incluso, como decía Pablo, discutiendo la manera en que han sido pensados hasta este momento, ¿no? Esto es algo que yo vi en el Congreso y que vuelvo a ver en el volumen ahora. Había una, como una pulsión crítica muy importante. La idea de estos asedios es volver a pensar la conquista, volver a pensar todo lo que se dice sobre esos textos, discutirlo, ¿no? No dar nada por sentado. Y esa perspectiva crítica me parece que es muy valiosa, sobre todo en un momento de conmemoración, digamos, de un evento tan polémico como la conquista, en México, que lo que requiere justamente es una mirada crítica, ¿no? Entonces, por un lado, un asedio al archivo de la conquista y a los estudios de la conquista, cómo se pensó la conquista hasta ahora. El otro elemento que organiza el libro y que también organizó el evento fue esto que también señalaba Pablo acerca de las continuidades, ¿no? Que además tiene un punto de contacto con otros proyectos que están llevando a cabo también Pablo y Peter y que crean esta invención, ¿no? Por esta idea de que la conquista y estos textos son tan importantes que terminan de hoy es porque hay algo que todavía continúa, ¿no? Algo que no se ha desmontado del todo o las huellas de la lógica y la dinámica y de la manera en que se construían los textos en ese contexto persisten hasta el momento de hoy, ¿no? Esto lo retoma, además, José Rabasa en sus textos donde retoma la idea de la colonialidad y de esa continuidad que hace referencia también a un tipo de violencia y a un tipo de expresión de la violencia de la conquista que podemos ver en el archivo presente, ¿sí? Y lo último que quiero mencionar y me parece importante es que este texto interviene en un debate y además permite irradiar, digamos, la importancia de volver a pensar la conquista a todo el continuidad, ¿no? No solamente por el impacto histórico que tuvo la conquista de México sino porque estas cuestiones que podemos pensar acerca de cómo se arma el archivo, de qué hablamos cuando hablamos de continuidad, cómo pensar la conquista no solamente como un evento o un acontecimiento sino también como un concepto, sirve para pensar la historia y la discursividad latinoamericana todo. Entonces yo realmente aprendí muchísimo en Puebla escuchándolo, escuchando también a todos aquellos que hoy no pudieron acompañarnos y aprendí muchísimo estos días volviendo a leer el libro y me reencontré con el placer de compartir el diálogo y la conversación con colegas aunque sea a la distancia. Así que gracias. Muchas gracias, Valeria. Habíamos propuesto seguir el orden del cartel en las intervenciones pero como dijo Pablo, la idea es que esto más se vuelva un diálogo no tanto a la rigidez del evento particulario así que si gustan, seguimos con el orden y le damos la palabra a Bradley o si alguien quiere intervenir a partir de las palabras de Valeria como se sientan más a gusto. Que siga para allá, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias a Pablo y a Héctor por invitarme al Congreso en Puebla y también por invitarme a contribuir a este volumen y quiero felicitarles por un libro muy oportuno y muy bien hecho. Bueno, mi contribución al libro examina a Isosotchi de Texcoco conocido por algunos autores como un gran aliado de Cortés. Examina a él y también a sus descendientes. Isosotchi es el mismo que protagoniza las historias que escribió su tartara nieto, don Fernando de Alba Isosotchi, quien es muy conocido entre muchos de nosotros y de quien escribió Pablo. En 2017, yo publiqué un libro que trata de la familia indígena gobernante de Texcoco en el siglo XVI, una familia que incluye a Isosotchi. Y el quinto centenario de la conquista me hizo pensar un poco otra vez en esta familia y en sus varias facciones. Pensar en quién ganó, quién perdió como consecuencia de la llegada de los españoles. Considero mi contribución, por lo tanto, un tipo de estudio de caso que a lo mejor podría servir a demostrar los efectos a largo plazo para la gente indígena de aliarse con Cortés. Lo que veo en la familia gobernante de Texcoco es que los sistemas hispánicos del poder eran sorprendentemente estables y duraderos, incluso frente a la conquista. No hay duda que la conquista afectó a los Texcocanos, pero hizo menos daño que se supone, especialmente después de que había terminado la violencia de las campañas militares. Enfocando en Isosotchi, vemos que su alianza con Cortés no produjo beneficios personales a largo plazo. Fue nombrado Tlatovani, sí, pero ocupó este puesto solo por unos pocos años y luego fue encarcelado en el monasterio franciscano y se murió. Tampoco beneficiaba mucho de la alianza con Cortés, sus descendientes, los descendientes de Isosotchi. De hecho, la rama de la familia que gobernaba durante la segunda mitad del siglo XVI era la que había sido aliada con Cuauhtémoc y los mexica y que había luchado contra Cortés. Y esa rama fue la rama de Coanacoch, hermano de Isosotchi y el último Tlatovani independiente de Texcoco antes de la derrota mexica. Él, Coanacoch, él tenía más legitimidad ser gobernante antes de la conquista y su rama de la familia la tenía después también, a pesar de la alianza de Isosotchi con Cortés. Entonces, el sistema prehispánico del poder, por lo menos en Texcoco, era muy estable y duradero. Y bueno, estas son mis conclusiones y creo que son de acuerdo con los avances recientes en la historiografía de la conquista, avances que han cuestionado cada vez más el paradigma de conquista como cataclismo y que se han centrado en su lugar en la sobrevivencia, incluso en la época colonial, de la gente indígena, de su cultura, de su política, de su gobierno. Gracias. Gracias a ti, Bradley. Esa es solo un breve, digamos, una breve introducción de lo que pueden encontrar del trabajo de Bradley Benton en su participación en este volumen. Y en ese sentido, pues, le damos la palabra ahora a Juan José Daneri. Bueno, muchas gracias. Voy a echar a andar el cronómetro para que no se me pase el tiempo. Pero quería agradecer a Pablo y a Héctor. Agradecerles y felicitarlos por llevar a cabo este proyecto desde el principio al final. Y también agradecerle a mis colegas, los que están aquí y los que estuvieron en Puebla. Porque en realidad fue una conversación con mucho entusiasmo y también con mucha generosidad intelectual. Y también me gustaría mencionar al Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar. Porque ellos han hecho un trabajo muy bueno, no solamente con el libro, sino que es un trabajo sostenido en el tiempo. Y la verdad es que ahí nos hemos beneficiado todos, no solo en cuanto a poder publicar algo y que la gente lo pueda leer, sino que se han encargado de publicar libros de calidad que son relevantes y que circulan. Mi trabajo, simplemente para ver si alguien se siente un poco de curiosidad, no lo voy a resumir, pero simplemente voy a decir que el trabajo lo que intenta hacer es establecer una relación histórica, teológica, documentada sobre el tema de la religión y la economía, que no es un tema que estos dos espacios no se tocan mucho, pero yo creo que la forma en que se dan las conversiones religiosas y cómo se manifiestan y a veces usan el lenguaje del beneficio financiero es muy interesante. Y eso en el pasado y en el presente, por supuesto. pero especialmente importante para una ciudad como Tlaxcala, que estaba gobernada por una corporación pública que era el cabildo indígena y esto es particularmente importante a fines de la segunda mitad del siglo XVI. Dentro del libro, mi trabajo está como en el medio y yo no sé si los editores lo pensaron, si fue un accidente o si lo hicieron a propósito, pero yo creo que es interesante que esté allí porque el trabajo está un poco a caballo entre la historia y la crítica literaria, tiene algo de antropología, tiene algo de etnografía, etc. Entonces, desde mi punto de vista, este capítulo que está ahí en medio, está en muy buena compañía por los dos lados. Por un lado, tiene toda esa complejidad del registro histórico que Peter y Brand ponen en sus trabajos. está también el detalle, ese detalle de ese análisis sexual que es muy revelador de Valeria, de Rodrigo, de Pablo, por otro lado. Pero también está ese aspecto performativo de qué es lo que hace una palabra cuando se dice, no solamente lo que significa, sino lo que está haciendo. Y ahí estoy pensando en Héctor y en Valeria también. Y finalmente también está esto de los efectos, los efectos de estos hechos históricos, algunos de estos efectos son voluntarios, otros son involuntarios, algunos son predecibles, otros son impredecibles, de este fenómeno cultural, que es esta invasión militar y cómo se modula cultural, geopolíticamente y económicamente con posterioridad. Y por supuesto el ensayo de José, aunque muy corto, pone un concepto ahí al final del libro que abre todo esto y que hace que todos estos trabajos estén en diálogo. La relevancia del libro, aparte de lo que ya se ha dicho, una de las cosas que yo podría agregar es que muestra la colaboración interdisciplinaria en este campo que es un campo que es un campo de fuerza, que llamamos periodo colonial. La colaboración interdisciplinaria no es exclusiva de los estudios coloniales, pero yo creo que es una de las marcas de este campo que lo caracteriza desde el comienzo. Y no estoy hablando solamente de los 80, sino que de antes de esto. Y yo creo que eso es importante. Los lectores, por otro lado, se van a quedar a leer el libro con una imagen representativa de la complejidad que se le presenta a uno si uno está interesado en el tema. Y hay una dinámica geopolítica, social, indígena, en este caso en el Valle de México específicamente, pero que también condiciona y potenciona lo que viene después, la invasión militar, la colonización castellana, y podemos llegar con mucha facilidad a ciertos temas que tienen que ver con colonialidad hoy en día. Y yo estoy pensando simplemente en uno de los temas que aparece en mi trabajo, que es la propiedad de la tierra. Gran tema en la historia de México, pero en muchas historias en Latinoamérica. Los capítulos del libro se complementan, se suplementan, se tocan, se hablan. Yo creo que aquí hay algo muy interesante que se da en el conjunto. Entonces, los nuevos asedios de Héctor y Pablo son no solo muestras de esta historia viva, sino que también muestran esta historia llena de contradicciones, pero también es una manera de intervenir, y esto lo mencionaba Valeria, intervenir en esta conversación extendida que se da y que es un diálogo, digamos, que es continental, claramente, necesario, y también lo interesante de esto es que es intergeneracional y no estoy pensando en José, que no está aquí, en lo intergeneracional, estoy pensando en mí, en este contexto. entonces, les agradezco de nuevo a mis colegas por la invitación, por estar aquí, yo encantado de estar con este grupo de estudios muy destacados, muy activos además, y le quiero agradecer por supuesto al público que está presente hoy en día aquí, allá, y más allá también. muchas gracias. Gracias a ti, José, por tus palabras y por tu intervención, y creo que le damos ahora la palabra a Rodrigo Martínez Brax, respecto a su participación o su percepción de este volumen. Adelante, Rodrigo. Ya, ¿qué tal? ¿cómo están? Qué gusto de estar con todos ustedes y con los que os estén viendo, pues, sí es un gran gusto que muy valioso, interesante, haya salido tan pronto un volumen tan bueno. Ya me llegó, Pablo, Héctor, les agradezco, sí, ya me llegó, aunque todavía no lo tengo en las manos, porque no estoy recluido en mi casa, pero ya me mandaron hasta la foto del libro y está precioso, estoy muy, muy orgulloso y creo que es muy importante que un libro exista en papel porque en cualquier momento todos los, nuestras compu se borran y este libro estará en algunas bibliotecas particulares y en algunas bibliotecas públicas, eso en eso mismo es muy bueno y por lo que se ve, por lo que he podido ver, es un libro muy, muy pulcro, muy, muy cuidado, lo he podido ver en PDF privado, personal y es un libro muy, muy, muy cuidado en cuanto a la factura, algunos detalles, por cierto, ya los comentaremos de cositas, pero, realmente es un, es un gran éxito y para mí todavía mejor porque como recuerdan tuve el gusto de estar con ustedes en el Congreso de Puebla pero solo pude estar el primer día, entonces pude oírlos algunos de ustedes pero, pero no a todos, entonces ya con el libro que apenas estoy comenzando a leer y a curiosear, pues he podido aprender muchas cosas, pero en primer lugar pues muchas gracias Héctor, muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos ustedes. Dentro, dentro del libro, aquí hay algo que dijo Valeria que, que me pareció interesante respecto a, a esto que uno de los trabajos del libro que tiene que ver con una relación con el archivo, una relación con, con los documentos, sea en términos de, de investigación de archivo en búsqueda de la verdad, sea una investigación finalmente también en búsqueda de la verdad con el sentido, en el sentido de refinar nuestras, nuestras lecturas críticas de los documentos y, y creo que en eso pues refleja el libro bastante bien este momento en el que nos encontramos de, de muy poderoso aumento de las fuentes que están incorporados, incorporadas al análisis de la conquista y de los fenómenos que vienen ligados a la conquista, a las consecuencias, lo que, lo que sigue, todos los trabajos del libro aportan ciertamente mucho en esto. Y, ubicando un poco esta corriente historiográfica, ustedes, Héctor Pablo, mencionan en la introducción esta cosa llamada New Conquest History, en que a la que yo no le veo mucha claridad porque esto es precisamente de lo que estamos hablando, de este aumento de las fuentes que están siendo estudiadas, es un fenómeno continuo, que comienza desde el comienzo de la conquista, se van incorporando fuentes y fuentes mejores. Por eso a mí me interesa a veces demasiado leer los autores tardíos porque uno como historiador trata de caminar con fuentes. Y en ese sentido, por cierto, por eso me interesó a mí trabajar sobre Torquemada, sobre la monarquía indiana de Torquemada, porque lo interesante aquí es precisamente el entramado de fuentes que él aporta. O sea, en Torquemada no nos interesan tanto sus opiniones personales y demás, ideológicas, teológicas, políticas, historiográficas, sí nos interesan, las tenemos que conocer, pero lo que nos interesa es lo que aporta como fuentes y por eso recuerden, destacaba yo la importancia de la edición de León Portilla con su tono séptimo que especifica parte por parte, capítulo por capítulo, cuáles son las fuentes. Algunas de ellas, pues, las conocemos, son de Yeta, Torquemada, según otros, otras no las conocemos, ya no existen y solamente allí las tenemos. Entonces, esa es una aportación que yo creo que en términos de la historia, de la historiografía de la conquista, es un sucesivo aporte de documentación histórica. Habría que valorar los aportes propiamente documentales de Clavijero, pero ciertamente ya de manera muy vigorosa con Prescott, History of the Conquest of Mexico en 1843, aquí también lo importante es incorporar de manera sistemática las fuentes que ya existen, más otras fuentes de archivo que comienzan a ser incorporadas y en esta vena pues sigue García Casbalceta que va a incorporar más documentación y estas cosas más amplias de la conquista sobre los frailes, la conquista espiritual y demás y en el siglo XX pues sigue también este aumento aquí ciertamente que un elemento fundamental bueno, menciono por ejemplo a mi padre José Luis Martínez que junto a su Hernán Cortés en mil páginas publica cuatro tomos de documentos cortesianos y dice que son necesarios más pero eso ya es una actitud de que lo que se necesita es que haya más y más documentos de todo tipo ya no solamente las crónicas por supuesto contra las que algunos se pelean sino documentos judiciales de todo tipo en español en lenguas indígenas que comienzan a ser expuestos de manera sistemática mucho más pienso después por supuesto la aportación de Miguel León Portilla que al publicar su visión de los vencidos dice miren aquí están estas fuentes en lenguas indígenas que hablan sobre sobre la conquista independientemente que a uno les guste o no que use visión de los vencidos o etcétera eso ya es lo de menos la opinión las opiniones son evanescentes lo importante es la sucesiva aportación de documentación histórica que además es muy notable en el caso de visión de los vencidos de León Portilla es que en ese mismo año él y su coautor el padre Garibay comienzan a publicar estudios de cultura náhuatl que va a inyectar una increíble cantidad de documentación ahora en lengua náhuatl y después en otras lenguas indígenas sobre la conquista sobre la colonia y por lo tanto sobre la conquista que acaban a renovar el estudio y además también eso poco después como ustedes saben James Lockhart 1976 nuevamente amplía y de manera doble la esta aportación de documentos que se incorporan a la conquista una en 1976 ambas en 1976 uno de ellos es pues los documentos en lenguas indígenas que en normas producidos en los pueblos descubren la existencia del pueblo que sigue existiendo después de la conquista con eso ya dejó totalmente claro los elementos de continuidad y de cambio con la conquista puesto que el altépetl se refleja se refleja de manera práctica en los documentos que se producen a lo largo del periodo colonial y además eso en términos de consecuencias de la conquista pero en términos de la conquista misma también nos está diciendo hay que ver la conquista desde la perspectiva de los altépetl o sea los famosos aliados que no es algo que descubrimos ayer es algo que sabemos desde siempre los famosos aliados cuál es la lógica de sus alianzas con los españoles de todo tipo de acuerdo a no tanto a nuestras nuestras referencias emocionales o personales sino a lo que nos puede ya nos comienzan a demostrar los documentos que de por sí son muy judiciales y también medio tramposos pero ese es nuestro trabajo tratar de ver qué cosa pero al mismo tiempo Lockhart mucha gente siente que esta cosa de la nueva historia de la conquista implica sobre todo ver a los indios de punto de vista indígena etcétera como descubriendo el vaso de agua pero al mismo tiempo está este otro aspecto que integra Lockhart el del análisis prosopográfico de la conquista o sea quiénes eran los españoles no sólo los cortés y los grandes capitanes y la gente famosa sino todos entonces eso es algo que también es muy propio de México comienza con el diccionario de conquistadores de casa hay otro ya mucho más académico hecho en el INA por Álvarez Víctor Álvarez está Bernat Grünberg diccionario de conquistador biografía de quiénes eran de quiénes eran los conquistadores lo mismo María del Carmen Martínez Martínez con las biografías que reconstruyó entonces este es precisamente el proceso en el que nos encontramos entonces no es algo que de repente no sé hayamos decidido que ya es que siempre lo hemos entendido todo mal ahora sí ya vamos a hacer una New Conquest History cuando es un fenómeno siento yo como que gremial como de una gran cantidad de historiadores que en Estados Unidos en Europa también en México están conociendo mucho y qué bueno son ciertamente avances en el conocimiento avances y además con fuentes nuevas y con y con rigor y con rigor analítico expositivo en fin con todo lo bueno pero no siento que hay una novedad digamos esta novedad es más bien de las nuevas generaciones que se ven a sí mismas como reedicionistas con el fin de de llamar un poco más la atención entonces eso de adscribirse a corrientes no le veo demasiado el caso sencillamente pues ya lo sabemos los historiadores los hay buenos y los hay no tan buenos yo creo que es la única división buena y esa implica una utilización crítica y creativa profesional de la documentación un poco en relación a lo que decía Valeria acerca de este esta relación cada vez más amplia con los archivos además en la nueva fase en la que estamos la fase de la compu los archivos en la compu esa facilidad que tenemos ahora de conseguir tantas cosas y poderlas leer en fin ciertamente es un avance pero que tiene más que ver con un avance historiográfico potenciado por condiciones socioeconómicas políticas tecnológicas en este momento estos son algunos comentarios que haría muchas gracias Rodrigo por tu intervención si les parece bien creo que ya está con nosotros Peter Vilela si nos escucha y nos ve y si él puede participar Peter hola ¿me escuchan? si perfecto Peter pues lo siento muchísimo estoy aquí en mi teléfono porque no pude encontrar la reunión en el ordenador lo siento y y y y cuanto lo siento que que no oí las otras presentaciones de los de los colegas pero entiendo que 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 bueno que que voy a hablar sobre mi capítulo y sobre los temas que introduzco en el capítulo ¿sí? ok lo que deshace agregar al respecto Peter adelante ok ok gracias ok ¿me pueden ver? ah sí pues lo siento bueno mi capítulo se llama corrientes subyacentes de la conquista pues primero gracias a Héctor y Pablo y a todos los participantes y todos que están aquí hoy ha sido un honor contribuir a este proyecto es que la conquista ocurrió hace cinco siglos pero sigue siendo hoy un tema muy importante para entender nuestro nuestro mundo entonces bueno ha sido un placer cuando los editores me acercaron con la idea de nuevos asedios a la conquista como como historiador que soy al principio no sabía cómo contribuir porque es decir bueno hay algo que yo pueda añadir a nuestro entendimiento de la guerra hoy en día a 500 años queda información nueva por descubrir o o escondida o o ignorada sobre la conquista después de 500 años por un lado la respuesta es no fuera de la arqueología no ha habido en los últimos años descubrimientos nuevos de textos desconocidos con nueva información que revolucionaría nuestros entendimientos de esa historia como un escrito secreto de Cortés o el último testimonio de Moctezuma perdido hasta hoy en algún monasterio en España o algo así pero por otro lado y solamente oí un poco de los del comentario de Rodrigo pero habló de esta cosa por otro lado la respuesta es claramente sí la verdad es que hoy en día estamos empoderados por perspectivas y métodos nuevos nosotros los historiadores es decir podemos hacer nuevas preguntas a las mismas fuentes preguntas fundadas en los métodos de la etnohistoria y el ceticismo a las fuentes eurocéntricas y que tomen en cuenta el conocimiento y las relaciones de los pueblos indígenas de aquella época y así podemos de verdad descubrir nueva información y alcanzar entendimientos mejores sobre esa historia y como Rodrigo dijo habló sobre la nueva historia de la conquista que también se menciona en la introducción de nuestro volumen el movimiento entre historiadores y otros de reconsiderar las orígenes de México y Latinoamérica más generalmente por medios por medio de fuentes indígenas que representan perspectivas alternativas a las de los conquistadores o digo los colonizadores que históricamente son más conocidas y leídas entonces mi capítulo sigue en ese espíritu mi capítulo en este volumen deriva de la nueva historia de la conquista o participa en ese movimiento académico el objetivo es destacar y detallar algunos sucesos de la conquista sucesos importantes que los españoles y sus crónicas o ignoraban o no entendían por ejemplo la política interna entre los pueblos involucrados en el conflicto o quizás eventos observados por los españoles pero se engañaban porque no entendían o no conocían aspectos importantes de la cultura y política de Mesoamérica entonces en mi capítulo llamo estos episodios corrientes subyacentes porque son muy influyentes al resultado final de la guerra pero han sido y siguen siendo todavía poco conocidas otra vez porque son mal entendidas en las crónicas españolas o ni siquiera se mencionan y lo que sabemos deriva completamente de las fuentes indígenas que no son tan famosas ni leídas hasta hoy entonces las fuentes para mi capítulo son las crónicas famosas claro pero también los códices nahuas que trata de la conquista como el códice florentino los anales de Tlatelolco y otros anales de otros pueblos y esos son más accesibles hoy se pueden encontrar por todos lados porque por el trabajo de los historiadores y expertos que han traducido estas fuentes de náhuatl o de sus escritos pictográficos a español a inglés y a otros idiomas y también los escritos de domingo chimalpágin sus anales y otros escritos y también algunos testimonios de individuos indígenas sacados de los pleitos coloniales sobre tierras y derechos después de la conquista son son los tipos de fuentes que James Lockhart que mencionó por rigo tradujo y leyó con mucho éxito bueno entonces yo escribí sobre cuatro episodios de la conquista corrientes subyacentes el primero sobre es la historia de Temilotzin de Tlatelolco Temilotzin está mencionado muchas veces en el Códice Florentino y también los anales de Tlatelolco y también en algunos testimonios coloniales era Tlacateca de Tlatelolco es decir un líder militar de aquel Autepet partidario de Cuauhtémoc que luchó hasta el final de la guerra ganó victorias sobre los españoles durante las últimas batallas por la ciudad se recordaba en las fuentes tlatelolcas por haber luchado con una espada que había tomado de un español muerto después de la rendición de Cuauhtémoc se bautizó como Don Pedro Temilotzin y tuvo un papel muy importante en la reconstrucción de la ciudad y la integración de Tlatelolco en el nuevo sistema colonial que se construía y también hay evidencia de que se suicidó se echó al agua mientras iba a España para representar a los tlatelolcas frente al rey unos años después es el segundo episodio las las desdichas de Achikatzin Huitz Nahuatl Ashayakat se representa ese hombre en algunos códices y también en las cartas de Don Pablo Nazarreo que era un ladino de Shaltokan que escribió varias cartas al rey pidiendo privilegios pidiendo favores Achikatzin era el hijo de Ashayakat y Askuatzin de Tlatelolco y era el medio hermano de Moctezuma Shokoyotzin y su consejero antes de la llegada de los españoles también fue tomado como rehén de los españoles durante la noche triste y participó después en la diplomática o la pretendida diplomática entre Cortés y Cuauhtémoc antes de la última batalla durante el verano de 1521 y después se bautizó como Don Juan García y vivió como noble Tenochca en la Nueva Ciudad de México pero sin apoyo de los españoles y tampoco de los mexicas se murió pobre desgraciado y olvidado el tercer episodio la casa de Tlaylotlacan de Chalco se encuentra en los anales de Chimalpajin y también en sus adiciones en Nahuatl a la crónica de Gomara y también hay información sobre ellos en algunos testimonios coloniales de los años 50 del siglo 16 trata de tres medio hermanos Hueve Yotzinckli Quetzal Matzatzin y Tequan Shayakatzin y eran los hijos de Takamatzin el Tlatohani de Tlaylotlacan que es una comunidad autónoma de Chalco Los anales de Chimalpajin nos cuenta sobre la política compleja de Chalco después de 1466 cuando aquel aquella comunidad se conquistó por los mexicas y se integró en el imperio mexica entonces mi capítulo ofrece una interpretación de cómo estas relaciones las relaciones entre Chalco y Tenochtitlán influyeron las decisiones de la nobleza de Tlaylotlacan de aliarse con los españoles en 1519 cuando llegaron y también sus fortunas después de la guerra y el último episodio es el de Tusankostli de Tecamachalco se encuentra información sobre aquel señor en los anales de Tecamachalco y también en algunos testimonios sobre derechos y pleitos sobre tierras del siglo 16 de que litigó él y sus hijos nos da una perspectiva desde fuera de la cuenca de México Tusankostli era hijo de Aquaquetzin el Tlatuani de Tecamachalco que murió antes de la llegada de los españoles Tecamachalco era parte de una confederación de pueblos centralizada en Tepeaca y aliada con los mexicas cortes los atacó después de la noche triste para reforzar su autoridad después de esa derrota Tusankostli y su hermano lucharon contra los españoles y los tlaxcatecas pero sin éxito y tuvieron que aliarse con los conquistadores simplemente para salvar a su pueblo esta rendición era importantísima porque aseguró la ruta entre Tlaxcala y Veracruz y permitió a Cortés establecer la guarnición que nombró Segura de la Frontera después Tusankostli se bautizó como Don Juan de Mendoza y fue a España y se casó con una viuda española como parte del programa del virrey Antonio de Mendoza que quería crear una nobleza mexicana culturalmente aliada con los españoles y con la cultura español la cultura colonial que quería crear en la colonia y después de 1535 después de la llegada de Antonio de Mendoza el primer virrey el virrey le nombró gobernador de Tecamachalco donde su padre había sido el Tlatuani pero después el pueblo de Tecamachalco no le negó el respeto por su matrimonio con una española y le negó sus servicios tradicionales y no reconoció a su hijo como Tlatuani su hijo mestizo y era el final de ese linaje noble entonces bueno para concluir estos cuatro episodios son las corrientes subyacentes de mi título que se mencionan en el título episodios de la conquista que no se pueden entender sin atención a las fuentes y perspectivas indígenas fuentes alternativas como las fuentes coloniales de los pleitos del siglo XVI y sin tomar en cuenta el contexto mesoamericano de la guerra y en lo político lo social y lo cultural cuando reconsideramos los sucesos de la guerra así es aparente creo que había muchos factores importantes que contribuyeron al resultado final no solamente las acciones y deseos españoles para riquezas y poder sino también la historia larga del imperio mexica su política interna y sus relaciones con sus muchas gentes distintas y esos son mis comentarios muchas gracias y otra vez lo siento por mí por tardar tanto gracias a ti Peter no te preocupes son las vicisitudes de estos días en la cuestión tecnológica pero ha sido un gusto que hayas podido finalmente participar de la presentación si les parece damos un espacio para preguntas o comentarios del auditorio tanto acá por la plataforma web como por redes sociales de acá estoy viendo la transmisión en Facebook si alguien hace alguna pregunta yo por acá la puedo externar mientras el público se anima para participar alguno de ustedes tiene algún comentario respecto a las otras intervenciones Pablo pues yo primero en cuanto llegue una pregunta por favor dímelo porque no tengo ningún problema en el que me interrumpa una pregunta me parece que sería también lo más valioso de este evento y de esta ocasión pero por otro lado si en mi labor de editor porque la labor del editor de los editores fue de alguna manera hilar todas estas diversas perspectivas estos nuevos asedios porque cada quien llegó por un lado distinto pero había que de alguna manera tratar de coordinar eso entonces me llamó la atención en el sentido de que que bueno que Valeria lo mencionó y lo notó que si hay un panorama de métodos y de aproximaciones que si están en en coordinación unos con otros y entonces en relación a eso lo que decía Juanjo de que está en medio no es no es accidental digo está la idea era crear una especie de equilibrio entre la tendencia más hacia la historia y mostrar un camino de ese de esa perspectiva histórica a una perspectiva más retórica por llamarlo de alguna manera y ese trayecto es estar de alguna manera organizando es el planteamiento de la organización del libro pero en relación a lo que decía Juanjo que decía que la economía y la religión que eran diversos temas que no necesariamente se ponían en relación yo creo que es al contrario yo veo justamente mucha relación ahí basta con ver los altares de oro de las iglesias para ver que hay una clara importancia económica un papel económico y bueno todas las haciendas de los religiosos que manejaban en la nueva España son claramente la vida económica de la iglesia y la vida religiosa de la economía porque claro el diezmo lo que le cobraban a la gente del pueblo para hacer las misas etcétera en fin que si hay muchas relaciones y en ese sentido lo que decía Rodrigo también me parece interesante porque justamente lo que yo veo de nuevo no es tanto necesariamente como decía también Peter en los datos o la información sino en la acumulación de nuevas o renovadas más bien renovadas perspectivas porque como decía el Eclesiastes no hay nada nuevo bajo el sol pero a pesar de eso hay que constantemente estar renovando entonces por ejemplo mi colega nuestro colega Kevin Terraciano dirá y diría que eso de la nueva historia de la conquista en realidad es algo que ya estaba haciendo Bustamante Carlos María de Bustamante a principios del siglo XIX buscando en las fuentes de origen indígena notablemente la historia general de Sagún o también la obra de Islizóchit elementos para entender de una manera distinta la conquista entonces eso no es nuevo usar y el trabajo de Leon Portilla es muy importante desde luego en ese sentido la inclusión de los documentos en lengua náhuatl y esta nueva filología a la que luego contribuyó Lockhart pero bueno ya la había empezado Leon Portilla entonces todo eso es fundamental lo que sí importa creo yo y lo que es no nuevo necesariamente estoy de acuerdo con Rodrigo en ese sentido pero importante refrendar a cada vez renovar es justamente la atención a que todos esos ejercicios de alguna manera son de una cierta perspectiva y las perspectivas van cambiando nos vamos dando cuenta de que lo dijeron no solo porque es lo que dijeron sino que lo dijeron porque tenían alguna razón para decirlo de tal o cual manera y entonces en ese recuperar las perspectivas y combinar las aproximaciones desde la historia la etnología la etnografía la literatura la retórica la economía etcétera etcétera vamos enriqueciendo nuestra comprensión del fenómeno que es un fenómeno multilateral como bien señala Peter con muchas subyacencias y que necesita aproximaciones por muchos lados esto lo sabía muy bien Cortés cuando le puso sitio a la Ciudad de México necesitaba lo mismo bergantines que soldados en las calzadas porque es una cosa que no se puede simplemente aprender de un solo golpe de vista porque entonces solo va a ser una aprehensión superficial pero bueno quería yo anotar eso porque creo que en esta discusión como ven un poco también de diversos puntos de vista creo que se complementan y al final eso enriquece nuestra comprensión y ese es nuestro trabajo nuestro trabajo es simplemente mostrar otros ángulos proponer otros ángulos y otros vendrán después que mostrarán otros ángulos sobre los ángulos que nosotros hemos mostrado es un trabajo incesante si les parece antes de alguna pregunta o comentario a partir de dicho de Pablo si algo ha provocado esto de las sesiones virtuales es que la diversidad o posibilidad de público y participantes sea totalmente diferente tenemos una pregunta de Ernesto Che Guevara es el nombre del usuario quien en Facebook nos pregunta a propósito de lo que estamos hablando nos agradece la publicación y su pregunta es a propósito de una pregunta abierta de lo que hemos discutido el día de hoy para ustedes ¿dónde quedaría el eurocentrismo y el sincretismo cultural entre lo autóctono y lo español y cómo se relacionaría dicho término? si alguien tenga una idea comentario yo tengo una contrapregunta para don Ernesto ¿tiene toda la tarde? no lo sé sería pregunta de seminario ¿no? es una muy buena pregunta pero muy polémica y da mucho para debatir Juanjo quiere contestarlo por favor Juanjo más o menos que contestarla quiero conectar lo que estábamos hablando lo que se estaba hablando antes con la pregunta y es que es verdad que hay mucha continuidad en el trabajo que se ha hecho los últimos 150 años ¿no? eso es sin duda sin duda lo que lo que sí me creo que tiene que ver más con los puntos de vista ¿no? yo estoy de acuerdo con Rodrigo que esto de aumentar el archivo es clave y una cosa que tienen los trabajos es trabajar con el archivo pero por otro lado está también desde donde estamos mirando el archivo ¿no? y cómo interactúan diferentes partes del archivo consigo mismo entonces me recuerda un comentario de Nietzsche a propósito de los cambios de opinión que dice que una de las cosas más difíciles que hay es cambiar el punto de vista y él dice que cuando uno cambia el punto de vista casi lo siente en el cuerpo porque en realidad uno cambia el punto de vista no es simplemente desviar la mirada sino que hay un cambio físico que se siente que uno está viendo las cosas de otro punto de vista y en mi experiencia personal por lo menos el acceso a documentos de archivo ha provocado ese cambio cuando de repente te encuentras con algo que no encaja no encaja realmente con lo que sabías no encaja con lo que has visto ¿no? y dentro de eso ya para empalmar un poco con la con la pregunta yo creo que lo del eurocentrismo y todo eso es un tema más que está ahí y que tiene que estar funcionando junto al resto de los otros temas podemos verlo políticamente y escoger poner más énfasis en uno o en otro o es algo que va cambiando depende pero yo creo que ese todos estos temas son son están activos cuando uno está hablando de estos de esta cuestión de de una invasión militar del del tamaño y con las consecuencias que ha tenido y que es totalmente presente es decir estamos frente a un pasado muy denso ¿no? y Peter lo muestra muy bien pero también estamos frente un presente que está también muy denso es muy muy denso y a veces si no podemos ver claramente también el archivo nos puede perder ¿no? y entonces también está esa otra esa otra cosa ¿no? entonces yo no veo no veo competencia no veo sino que yo veo más bien colaboración y ahí es donde estas estas conversaciones son más me resultan esclarecedoras quizás no tanto por las preguntas sino que también por las o sea no tanto por las respuestas sino más bien por las preguntas ¿no? eso y ya me cayó ¿alguien más quiere intervenir? había otra pregunta pero era en referencia a dónde se puede adquirir el libro como lo comentamos al inicio en México está disponible ya en las páginas de Mercado Libre y en Gandhi y en otros lugares sino directamente pueden contactar en el centro de estudios literarios de Antonio Correjo Polar también les pueden dar información sobre otras vías para conseguir el libro ¿alguien más tiene algún otro comentario sobre la duda de Ernesto Che Guevara lo comentó por Pablo o por Juan José? lo que se animan en mi caso sí quisiera comentar esta parte que señaló Rodrigo que me llevó también a esas cuestiones de pensar en lo nuevo o la verdad ¿no? esto que tanto nos ha influido de historias verdaderas o no que un poco va sobre cuestiones de agenda como lo decía Juanjo de puntos de vista o de redirigir los puntos de vista ¿no? y en ese sentido retomo lo que dijo de inicio Pablo ¿no? como algunos trabajos lo comentaban Juanjo Valeria se intersectan se tocan o se conectan sin que eso hubiera sido la intención primera y desde las intervenciones de todos pues pienso en mi trabajo ¿no? que más que como decía Valeria hacer una autoreferencialidad lo tomo mi trabajo sobre mi interés fue analizar las diferentes maneras en que se muestra y habla la Malinche a través de otras voces de otros cronistas y pensaba en lo que Valeria Valeria en su trabajo esta relación entre el afecto y el silencio pero pensaba en un punto en un espacio intermedio entre ambos términos que creo que es ahí donde se da esa relación textual que se oculta entre el silencio y el afecto incluso pensaba en el trabajo de Juan José el silencio como táctica narrativa como el silencio tiene que preceder al sueño para que se dé esta dinámica de contactos entre mundos irreconocibles y ahí creo que también tenemos que ir a esto que ya ustedes han destacado de la apropiación la asimilación y el enfoque que cada uno de nosotros y de las fuentes tiene del archivo para empezarlo a poner a circular bien lo dijo Pablo de inicio y con eso totalmente a pesar de 500 años del acontecimiento no podemos dejar de verlo como un evento inacabado y es ahí donde insisto a mí me interesa mucho ver por ejemplo en este personaje paradigmático no quedarnos con esta visión de la agenda nacionalista del símbolo de la tradición sino más bien como los diferentes matices que representa la marina como la lengua la lengua que acompaña que traslada que matiza que significa que dramatiza pero que al mismo tiempo pone en funcionamiento lo que hoy podremos considerar como la lengua mexicana entonces ahí inmediatamente que Rodrigo hacía esta observación sobre la nueva historia de la conquista pues vamos lo nuevo a partir de qué quién tiene la idea de lo verdadero cómo negociamos con nuevos conceptos y a partir de ahí cómo cada uno de nosotros desde nuestra disciplina e intereses hemos tratado de abonar en su caso de todos ustedes muy generosamente a seguir aportando nuevas rutas o vías para seguir hablando de cómo asediar a la conquista o ver como decíamos en la introducción Pablo y un servidor los asedios de la conquista cómo los podemos seguir actualizando no sé si hay alguna otra intervención por acá o alguien más quiera comentar algo Héctor yo quiero aprovechar la ocasión porque lo que dice Héctor me hace pensar y la pregunta de don Ernesto me hace pensar en qué afortunado por otro lado que a lo mejor no es una coincidencia yo quiero creer que no es una coincidencia que este libro esté publicado además por el centro de estudios literarios Antonio Cornejo Polar porque don Antonio Cornejo Polar es quien nos propone de alguna manera lo que yo creo que es en última instancia la mejor manera de aproximarse a esa cuestión de la mezcla del egocentrismo que es la mirada pluritópica o en México tenemos una muy buena expresión para eso para esa idea que es que lo cortés no quita lo cuauhtémoc y yo creo que eso es lo que hay que tener que es lo que decía Juanjo que es una cuestión de perspectiva pero una perspectiva no niega la otra y no es un juego en el que el que gana gana y entonces el otro pierde es como la pirinola todos ganan y al mismo tiempo podemos pensar que lo que es que decir que hay una influencia muy fuerte de la cultura caballeresca como es lo que está quien habla de su de lo que sabe pero de lo que yo sé que el hecho de que don Fernando de Luis de Sochi tenga un emplee el el género caballeresco la ideología caballeresca para representar la conquista y entonces vamos a decir ah no entonces es un eurocéntrico entonces no tiene nada local entonces es puro cuento no 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 una cosa es una cosa y otra cosa es que también está haciendo esa ese proceso de usarlo eurocéntrico es también una apropiación y esa apropiación para expresar lo local y en función de su conocimiento extremadamente local que tiene un origen extremadamente local y entonces están las dos cosas y insisto una cosa no quita la otra y me da mucho gusto poder hacer esa conexión además con Antonio Correjo Polar con lo cual también su espíritu participa de este de este volumen y no por nada entonces veo yo que esto ya no me parece una coincidencia que haya salido bajo este sello lo cual me da todavía más gusto nos comenta Gonzalo Pablo gracias Gonzalo que en Argentina también ya está disponible en Mercado Libre y en España a través de Casa del Libro ya está también en las plataformas para que lo puedan solicitar alguien desea comentar algo agregar algo Héctor por favor Rodrigo te quería preguntar es que todavía no leo tu capítulo y me interesa mucho ¿cuál es la gran diferencia entre la visión de Doña María de los anistas españoles las relaciones y de la esta visión mestiza ¿hay solamente una diferencia de perspectivas o aporta alguna información por algún tipo de tradición? Gracias Rodrigo a mi parecer y coincidentemente Valeria también lo consigue en su trabajo la referencia directa a la Marina la hace cortada hasta la quinta carta los otros momentos en los que se refiere y es como intérprete o uno como como lector puede poner a funcionar esto a lo que yo le llamo el circuito comunicativo Cortés Aguilar Marina cuando dice y me acerqué a ellos y dialogué y me dijeron pues uno puede inferir la intervención de la Marina ¿no? pero ahí me parece que la lógica narrativa cortesiana va en el mismo sentido de priorizar la figura de Cortés como el resto de los participantes como coadyuvantes a su labor primordial cosa que también siguiendo su propia lógica narrativa Bernal hace de otra manera con una mayor participación de Marina como un hecho milagroso ahí lo indica sí la participación de este personaje con un protagonismo mucho más marcado pero a mi entender Rodrigo respondiendo a su lógica narrativa de hacer la imagen de la colectividad ¿no? algo que hablo mucho con mis alumnos de la idea de la conquista como una pintura o un cuadro ¿no? Bernal es consciente que la Marina como elemento fundamental entre lo comunicativo tiene que estar en el escenario ¿no? lo que hace Bernal a diferencia de Cortés es ponerla en esa primera línea de participación y en la cuestión de los mestizos tomo tres casos Rodrigo de Sosomo quien menos la menciona de los casos que utilizo hace tres o cuatro referencias muy pequeñas hacia el final a mi parecer solo como complemento de lo que está pasando ahí ¿no? pero me parece que con el proceso de esto que tanto hemos hablado algunos de los acá estamos en ese proceso de la escritura mestiza me parece que Muñoz Camargo y Fernando de Alba son más conscientes de que ya en el momento de escritura de sus crónicas y es mi propuesta de la investigación se asumirían como esa especie de continuadores de esa labor que hizo en el momento de la conquista marina ahora ellas son las intérpretes pero de la historia escrita en ese momento y en ese sentido aparece un poco más pero no en una alusión directa me parece que ellos teniendo como paradigma de traslación a la marina utilizan ese paradigma para volverse los traductores o intérpretes de lo plaxcalteca y lo texcocano para darle ese efecto de verosimilitud a lo propio dentro de la gran historia ¿no? y ahí a mi parecer pienso que podríamos pensar en otra manera de nueva o diferente como le queramos llamar de establecer esto que se crea con la marina de intérpretes o puentes culturales o lingüísticos desde marina desde los ayudantes de Sagún y que continúa esa tradición de traductoros e intérpretes con los mestizos más o menos en ese sentido va mi propuesta Rodrigo excelente ¿alguna otra pregunta comentario del público de ustedes compañeros? ya ven que ahora que estamos viendo las cosas hay mucha gente que está negando ahora que la conquista haya sido conquista que porque pues los al TEP participaron de manera tan fuerte en la conquista y claro siguiendo su propia agenda además pues en realidad no fueron conquistados porque además pues siguen con sus altépetl y con sus gobiernos etcétera y a veces y el caso que ha causado hasta escándalos recientemente ha sido la inclusión de los tlaxcaltecas precisamente en visión de los vencidos de Miguel León Portilla bueno todavía tal vez los tlatelolcas sean vencidos pero no los tlaxcaltecas ellos fueron los vencedores no fueron vencidos y demás y yo me pregunto bueno sí claro los tlaxcaltecas ciertamente tuvieron muchos privilegios cosas buenas durante el periodo colonial gracias a su alianza e interesante la apariencia de ustedes sobre los sobre que no prevaleció pero en el caso de Tlaxcala bueno pero por lo tanto también todos los demás pero Tlaxcala son los más privilegiados también pueden conquistar tengo la impresión también o sea no le tuvieron que pagar tributo a un encomendero pero le pagaron tributo a a con el corregidor y el tributo es una institución que se va a mantener hasta 1810 y hay toda una serie de digamos imposiciones de una conquista que también a los más privilegiados de todos que son los tlaxcaltecas les tocó y a los demás también entonces a mí me interesaría ojalá en algún momento podamos entender el momento en el que se da esta conexión de sí yo participo con los españoles primero con los antimexicas en la toma de la Tenochtitlán y ya después con los españoles en la extensión de la conquista pero cuando les dicen oigan sí muy bien que nos hayan ayudado pero ahí está el encomendero que va a llegar a su pueblo a exigirles productos trabajo oro y hasta esclavos todos todos los indian conquistadors que ahora son reivindicados por la historiografía ellos también van a van a van a tener que pagar tributo y someterse a una serie de cosas que en fin entonces es interesante la conquista no es como la pensamos ya sabemos que se mantuvieron muchas cosas pero habría que tratar sí de repensar las cosas lo dijo Valeria casi es dudar de todo digamos qué significa en concreto ser conquistado en ese contexto o me parece que decía bueno no cambiaron tantas cosas finalmente en Texcoco porque la rama legitimidad estaba de lado de Cuanaco etcétera sí no cambió tanto ciertos elementos sociopolíticos económicos fundamentales pero de que cambiaron las cosas de manera horrible pues sí porque fue no tanto la conquista sino la la catástrofe demográfica que fue autónoma de la conquista aunque no hubiese habido conquista hubiese habido catástrofe demográfica y esta es la que sí fue un cambio tremendo entonces es interesante esta cosa de este nuevo libro de Cruz sobre la conquista espiritual de cambiar todo para que no cambie nada tratar de mantener realmente las estructuras profundas dentro de la gran de este gran cataclismo Peter sí para añadir a lo que dijo Rorrigo lo que significan estas fuentes y bueno esta nueva perspectiva que queremos alcanzar es tenemos que desenfatizar las fechas de 1519 y 1521 entonces con esas nuevas fuentes y esas nuevas preguntas a las antiguas fuentes el comienzo de la conquista puede ser 1465 puede ser 1473 con la conquista de Tlatelolco puede ser 1515 con la muerte de Nezahualpili y también la conquista no concluyó en 1521 quizás sigue hoy que es otra conversación que hemos tenido pero la conquista realmente para incluir a los otros Antepet era más un proceso legal cultural demográfico que un evento que terminó con la rendición y con la cuando se prendió Cótemo eso que ocurrió a partir de muchas décadas y siglos después y en mi capítulo hablo de ese aspecto de la conquista la dicha conquista pero para reconsiderar el acontecimiento con esas cuestiones con esas nuevas perspectivas hay que desenfatizar las fechas y las batallas más famosas de las crónicas españolas y hablar en un contexto mucho más largo estoy de acuerdo lo que veo en Texcoco es que los cambios radicales no empiezan hasta 1564 cuando imponen el virrey los jueces gobernadores esto es radical y la conquista pero pero así empiezan a cambiar las cosas mucho más en los años 60 el conquistador Valderrama si puedo mencionar algo también por favor sí gracias que tampoco hay que olvidar que esto de la conquista esta conquista una cosa es la conquista militar la invasión militar pero no olvidar tampoco que es muy posible que esta llegada de lo de este pequeño ejército español con con grupos indígenas no es un fenómeno nuevo es algo que habían visto muchas veces antes hay conquista militar en la en la zona del valle mucho antes repetidamente y me encanta que Peter haga referencia a esas otras fechas anteriores porque yo estaba pensando en qué sé yo en cuando hay el cambio de las de las doce las dos noblezas en el caso de Tenochtitlán el año el 78 1428 es decir esto no es nuevo y quizás por eso es que las respuestas son muy muy diferentes pero también quería volver a un poco a lo que estábamos hablando antes y haciendo referencia a Rodrigo que hablaba sobre Tlaxcala Tlaxcala es muy interesante bueno yo le he dedicado mucho tiempo a Tlaxcala y todavía hasta no hace mucho se publican libros sobre Tlaxcala de Tlaxcala diciendo básicamente no no nosotros no traicionamos a nadie entonces existe esa cosa como culpa o esa necesidad de defenderse pero y también por otro lado siguiendo lo que comentaba Rodrigo es que Tlaxcala como nosotros lo estamos pensando es un fenómeno colonial la ciudad de Tlaxcala no existe antes de que lleguen los españoles la ciudad de Tlaxcala se funda a fines de la década del 20 hay más facciones de hecho existen facciones dentro de la nobleza que están en lucha durante todo el siglo 16 y empezado el 17 entonces para mí hay como decía un crítico por ahí hace años hay que aprender a hablar con los muertos porque ese presente pasado tal como el presente nuestro está lleno de cosas que se dicen y está lleno de vacíos o sea si nosotros entendemos cuando qué sé yo el presidente de cualquier país da un hace una 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 declaración escoge dónde hacerla escoge a quién tiene enfrente escoge qué es lo que dice y escoge qué es lo que no dice y nosotros lo entendemos porque es parte del presente yo creo que el desafío es poder hacer lo mismo pero con una declaración del año 1535 por ejemplo y por eso decía yo qué es lo que significa qué es lo que están haciendo estas palabras qué es lo que está haciendo este documento para mí el archivo es 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 fascinante porque te presenta todas estas voces que están están compitiendo y donde todo se vuelve significativo incluso el papel se vuelve significativo el papel digamos el papel físico se vuelve significativo te dice ya te dice algo entonces es 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 simplemente fascinante y yo no estoy poniendo el énfasis simplemente en que nunca vamos a lograr llegar al significado porque yo no soy de la onda de Riveana yo creo porque yo creo que los significados se estabilizan cuando uno puede definir con cierta exactitud el contexto y uno puede hacer una conjetura documentada sobre qué es lo que significa que alguien diga algo en una situación específica ¿no? porque lo hacemos constantemente cuando escuchamos a un político nosotros entendemos lo que está diciendo lo que no está diciendo cómo lo está diciendo a quién se lo está diciendo etcétera y si podemos acercarnos a tener ese mismo punto de vista pero con fuentes de archivo del 16 o del 17 es simplemente fenomenal no siempre se puede hacer eso sí gracias claro gracias a ti José ¿alguien más quiere intervenir o comentar algo? del público agradecemos a Adriana Cortés sus felicitaciones a los autores y a los ponentes gracias Adriana Valeria ¿quieres comentar algo? creo que no sí sí es que tengo un problema tengo tengo una demora para un delay entre para abrir el micrófono y demás bueno muchísimas gracias de nuevo por esta conversación que me recuerda a los mejores momentos de nuestro encuentro y además vuelve a poner en escena bueno las polémicas entre nuestras distintas perspectivas y esto esta cuestión de la mirada crítica que también es una mirada polémica y a partir de ahí construimos conocimiento y solamente quería retomar y matizar el último comentario a Juan José me gustó mucho y me anoté todo esto que decía respecto de cómo se estabilizan los significados cuando uno comprende la enunciación y la dimensión pragmática del discurso básicamente y cómo en un sentido estos temas son difíciles porque nos requieren intentar leerlos como si fuéramos parte de ese contexto de la enunciación como si de alguna medida compartiéramos ese universo pero al mismo tiempo esos textos nos requieren para entender las líneas de continuidad que planteábamos una mirada anacrónica entonces es como una suerte de mirada extrávica porque es una mirada que recupera el contexto de la enunciación y entiende cómo funciona y al mismo tiempo una mirada anacrónica que recupera los distintos contextos de recepción de esos textos y las maneras en que son leídos y lo que esos textos nos pueden decir hoy a veces a mí me pasa bastante cuando doy clases sobre esos textos y además de la Argentina que hay que reponer mucho más el contexto de enunciación porque es un universo incluso estéticamente está más alejado de lo que se enseña normalmente tengo siempre esta impresión respecto a los alumnos que esos textos también son como una especie de botella al mar que dicen lo que dicen en su contexto y además dicen lo que dicen para un lector futuro y en ese sentido es que creo que también nos interpelan somos esos lectoros futuros que los textos mismos de la conquista contribuyeron a crear gracias Valeria ¿alguien tiene algún otro comentario o intervención? Pablo ¿quieres agregar algo más antes de cerrar? no simplemente agradecer la participación de todos también de los asistentes a esta ocasión nos da mucho gusto compartir nuestro trabajo entre nosotros pero más justo nos da compartirlo con el público en general y simplemente que se vea a través de esta conversación que hemos tenido que no es un tema agotado se necesitan todavía más nuevos asedios otros nuevos asedios y se seguirán necesitando aún cuando termine este periodo de conmemoraciones igual vuelva a ser un asunto quizá no tan no tan este bueno relevante siempre pero no tan visible en los medios ¿no? como lo es ahora pero aún entonces a pesar de eso seguirá siendo importante interesante y divertido ¿no? y la ocasión de reunirnos entre colegas y amigos lo cual eso si no fuera otra cosa sería más que suficiente en Puebla ¿no? reunimos en Puebla otra vez pues nada no gasto más que agradecerles me comentan que para quien guste la presentación queda grabada vía Facebook por quien desee compartirla revisarla de nuevo ahí podrán tener también acceso a ella y pues me sumo las palabras de Pablo para mí ha sido un gusto participar a lo largo de todo este proyecto con colegas a quienes aprecio y respeto mucho es este siempre dio vuelta a escuchar proponer pero sobre todo aprender ¿no? y el gusto que uno tiene también es como decía Valeria luego poder llevar todo esto a las aulas ¿no? y que esto es algo más amplio esto de la idea de cómo proponer otras rutas otros días para acercarnos a esto que totalmente de acuerdo está inacabado muchas gracias a todos buenas tardes reitero el agradecimiento a todas las autoridades que hicieron esto posible también agradezco a la licenciada Alba Somoza quien nos apoyó durante todo este proceso de la presentación con la plataforma y los accesos muchas gracias Alba y que tengan muy buenas tardes un abrazo muchas gracias un abrazo gracias un gusto bye bye bye